Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido This is, perdón, this is, sorry, this is commentary, only commentary of the match Only commentary of the match Under, click under, click the link for view goal of Ribery Abajo tenés el link para ver el gol de Ribery Bueno, el Bayern Múnich, se enfrentaron los dos Bayern en el Allianz Arena de Múnich Este, en Alemania por la Bundesliga y el Bayern Múnich sin sobrarle mucho, digamos, jugando a media máquina, jugando al trotecito Le ganó al Bayern Leverkusen por 1 a 0 con gol de Frank Ribery en el segundo tiempo Así que vamos a dar en principio las formaciones y después vamos a dar los cambios Manuel Neuer, alistó el Bayern Múnich, Jeroen Boateng, Mehdi Benatia, Juan Bernat Rafinha, Xavi Alonso, Mario Gotze, que hoy jugó, que fue reemplazado por Sebastián Rod Frank Ribery, autor del gol, Ariel Robben, Robert Lewandowski y Thomas Müller, que fue reemplazado por Bastian Schweitzer Tiger, que solitamente entró en el segundo tiempo, el mejor juego que tienen Pero bueno, así son las cosas El Leverkusen, Alistó Aleno, Spahic, Toprak Wendel, Tim Hedback, Carl Hanoglu, Gonzalo Castro, Lars Bender reemplazado por Simón Rolfes Song Huen Min, que fue reemplazado por Josip Drimic, Karim Belarabi, Kevlin, que fue reemplazado por Roby Krause Bueno, el Bayern Múnich, por supuesto, ya le sacó otra vez los 7 puntos al Volburgo Prácticamente no tiene rival, ya es otro campeonato más que no tiene rival, los pone a todos en fila y le gana a todos También que el equipo que tiene es tremendo, a pesar de que en este partido no fue muchísimo más superior al rival Simplemente con el nivel de jugadores que tiene le sobra para la Bundeliga y también para la Champions Calculamos que va a ganar la Liga esta, a pesar de que vayan 14 fechas, ganó 11 partidos, no perdió, está invicto Empató solamente 3, le convirtieron 3 goles, 3 goles en 14 partidos, 33 goles favorables, 3 goles 36 puntos, le sacó 7 puntos en 14 partidos Un equipo realmente imparable, el equipo de Pep Guardiola Y bueno, suponemos, como todos creemos, que va a jugar la final de la Champions League con el Real de Madrid No creo que haya dudas Vamos a hablar un poquito del gol Fue un centro de Xavi Alonso Un centro, una asistencia de Xavi Alonso Y hoy está vuelta a los Azulgrana del equipo del Bayern Sí, fue una bajada de Xavi Alonso, perdón, fue un centro, una bajada de Xavi Alonso Y la agarró como venía River y se la puso a Leno Inatajable, imposible de agarrar Así que, con este resultado, van coche el Bayern al campeonato 1 a 0 sobre el Bayern Leverkusen Gracias por estar ahí, a la derecha de arriba te suscribís al canal Chau